Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo y una nueva semana en Hoy Se Habla a través de las pantallas de TVN. El lunes 12 de diciembre se nos va el mes de diciembre, así pero volando. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Aquellas y aquellos que se pudieron tomar feriado, me imagino que habrán descansado. Y hoy nosotros tenemos temas súper interesantes que vamos a estar compartiendo con ustedes. Invitarles, por supuesto, como cada capítulo, a que opinen a través de nuestras redes sociales con el hashtag Hoy Se Habla TVN. ¿Van a recibir a Guinaldo? ¿Ustedes van a recibir a Guinaldo? Tenemos mala cara, chiquillas. Yo recibí la cajita de Chile Actores con eso soy feliz. ¿Cómo están, compañeras queridas? ¿Cómo estuvieron? El fin de semana más caluroso, 35,7 grados, la temperatura más alta del año. Impresionante calor. Nos tocó trabajar, entonces estuvimos bastante fresquitas a la hora del calor acá en esta ciudad. Oye, acaban de presentar la parrilla del Festival del Guasol. El Mue, así que se viene con todo eso también. No solamente vamos a hablar de la Guinaldo, también vamos a estar hablando de un montón de temas interesantes. Y vamos a partir ya mismo porque tenemos un programón con unos invitados. Mirá que, ojo, pero hoy el estudio se nos llena de estrellas, así te lo digo. Y vamos a partir ya con la pregunta del día que es, ¿este fin de año tu familia recibirá Guinaldo? Opción A, sí, cuento con ello. B, no, pero sí en otra modalidad como caja, tarjeta, etcétera, una cajita que me llegó a mí. O C, no, lamentablemente. Así que ahí vamos a desarrollar, vamos a tener expertos, vamos a darles consejos de cómo cobrarlo, cómo, cuándo reclamarlo y etcétera. ¿Qué te llegó en la cajita de Chile Actores? Ahí me llegó jamoncito crudo, vinito, unas cosas encurtidas, que nunca las puede abrir. ¿Por qué estas cosas vienen tan duras? ¿Uno las puede abrir? Ya, pero hay una ayuda para esas cositas. Sí, una de goma. Hay unos plásticos que ayudan a arco. Pero tenés todos los datos. Por supuesto, todos los datos. Y bueno, recuerden que pueden ir a votar a nuestro Instagram, HoySeHablaTVN, y también estamos leyendo todas sus opiniones a lo largo del programa con el hashtag HoySeHablaTVN. Y así como decía Nena, hace un ratito atrás fue la presentación oficial de la parrilla del Festival de Guasodormue. Qué orgullo que podamos ver este festival tan importante a través de las pantallas de TVN. Y ¿saben qué? Nuestro querido Nico Gutiérrez estuvo ahí, presenció todo. Y quiero que veamos qué fue lo que vio. A ver si nos da un adelanto. La verdad que estamos contentos, estamos ansiosos. Como dije recién, nos hicimos amigos ya de toda la gente. Lo hemos pasado bien dentro de este ratito que hemos estado acá. Y no sé, traemos algo que para nosotros también es novedoso. Lo hemos estado preparando hace mucho tiempo. Para esto yo creo que 20 años nos hemos estado preparando para presentarnos en algo importante como es el Festival de Guasodormue. Así que nada más que ansias y muchas sorpresas. Estoy muy contentos. Son dos años de espera. Estuvimos trabajando con harto hinco para tener una buena parrilla, tener buenos artistas, artistas con sagrado, con trayectoria y otros con mayor proyección, ¿cierto? Y esa es la idea, que a través de TVN, en Olmue, podamos reflejar nuestras raíces en todo el ámbito artístico. Así que muy contentos y esperamos que tenga buena acogida y que nuestra relación con Olmue se perdure por harto años más. Y tenemos a los protagonistas de ese baile y ese besito. Ya vamos a estar conversando con ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buena va a estar esta fiesta el 19, el 22 de enero. Ya vimos un adelanto y ustedes ya partieron con harto entusiasmo. Mucho. 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 El Eduardo Fuentes, animadores oficiales del Festival del Guaso del Mueque, hermoso. Hasta una patita de cueca se mandaron ahí. Y vete, y vete, ahí se lanzó con el alcalde a bailar. En ese minuto estábamos en las entrevistas con los medios que vinieron. Entonces estábamos justo, de hecho comentábamos que yo no había alcanzado a ver la patita de cueca de Bet. Pero recogiendo lo que tú me dices, Marco, hay mucha energía, hay una linda parrilla de artistas. Y creo que además está todo esto que involucra el reencuentro de la gente con sus artistas, con festivales, con eventos masivos. Que es una energía súper encantadora, ¿no? Bueno, desde la pandemia, que esto estaba en stand-by. Yvette, para ti no es primera vez, tú ya conoces ese escenario, te vas a reencontrar con ese lugar. ¿Seguimos hablando del festival? Claro. Pero para vos es tu primera vez. ¿El festival? Sí, el festival, sí, el festival. O sea, mi primer festival televisado. He hecho muchos festivales, pero primera vez que estoy en Olmue, primera vez que me toca animar un festival para la tele. Sí, yo, este es mi tercer festival de Olmue, yo estuve el 2009 y el 2010, también tuve un tremendo partner, que fue Leo Caprile. ¿Estamos diciendo que Eduardo no es tanto? No, al contrario. Dijo también. También. Dijo también. No, al contrario, porque yo con el Leo, en el caso de Leo, yo trabajaba en el matinal. Sí, sin embargo, ahora llego y me presentan a Eduardo, obviamente como mi partner. Y la verdad es que la dinámica que se ha dado ha sido tan espectacular. Yo siento de verdad como que si lleváramos años trabajando juntos. A un montón, yo los he visto en redes sociales, que han estado preparando mucho. ¿Cuál es la mística que se ha ido en el Patagual también y volver a reencontrarse con la gente, con los artistas que ya se están empezando a confirmar? Es que el Patagual tiene una energía súper particular y no es que uno lo diga así como que suene cliché, bonito. De verdad es un festival que es tan familiar que no es solamente lo que pasa en el Patagual mismo, esos días de festival, sino que es todo el entorno. Es como la comunidad se forja en torno a ese festival. Desde la Plaza de Armas, los emprendedores, la gente sale a pasear a la calle con su familia. Es tan bonito y lo que yo decía que a mí me parece también que es darle la oportunidad a nuestros talentos, a nuestros artistas chilenos, que primero sean reconocidos en su tierra. Porque muchas veces tienen que salir al extranjero, hacen una carrera en el extranjero y después tienen que volver. Entonces, nosotros tenemos también la misión y como televisión pública de dar a conocer nuestro folclor, nuestras raíces y darle el lugar que se merecen a nuestros artistas. Y por lo demás, qué lindo que se está dando este reconocimiento no solo a los artistas nacionales que hacen folclor, sino que también a los que hacen música urbana. Eso también es algo muy entretenido. Total, absolutamente. Tiene esa gracia, Olmue, yo he estado ahí sentado de público en el Patagual en un par de oportunidades y uno lo que ve por televisión es que es un escenario muy familiar. Entonces, la confección de la parrilla toma elementos de distintas generaciones. Por ejemplo, John Sister, que va a cerrar un año genial. Total, total. Lo vimos en los premios mucho. Lo vimos en los premios mucho. Extraordinario. Oye, Flaco canta y canta y rapea y rapea y se viene con todo. O los Zumba Le Primo, que son los estandartes hoy en día de esta cumbia tropical. Yo los presenté, así como lo he contado, que los presenté este fin de semana. Estaba en el Festival de la Guinda en Romerán, solo grande para la gente de Romerán, Región del Maule, lo pasamos muy bien. Y ellos cerraron el sábado. Oye, 20.000 personas, nadie se iba. Todo bailando. Estaba lleno ahí. Que la gente le encanta esta música. Y también familia. Claro. También familia, adultos, mayores, los niñitos, todos bailaban. Entonces, esto, replicar esto, este año, bueno, 2023 nos mueve a ser súper rico, desafiante, exquisito. Y como que queremos que usted también se empape de esa energía, de lo que se vive ahí. Oye, justo para mi cumpleaños, ¿ah? ¿Cuándo? 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 El 21 de enero, así que voy a celebrarlo allá. ¿Lo vamos a celebrar allá? Sí, voy a celebrarlo con ustedes. ¿Listo? Claro, vamos todos. Ahora yo encuentro que esta dupla a mí me encanta. Yo siento que pega mucha onda, que fluye harto, que pega con la onda el Patagüal. Porque como comediante uno siempre los ve, ¿no? A los festivales con diferentes miradas. Y siempre hablamos comediante, qué lindo es estar en el Patagüal. Qué amable, qué... Y creo que esta dupla refleja un poco la onda que tiene el Patagüal también. Así que me encanta, creo que va a ser cuatro noches maravillosas. Y me encantaría que nos cuenten, hablando de humor, quién se viene. No. Sé que se viene un gran amigo que es Alex Ortiz, ex plato chileno. Y la parrilla, realicemos la parrilla en general, ¿eh? Tengo la suerte de ver su rutina ahora hace muy poquito y está excelente. Es espectacular. Está Nathalie también. Perdón, es que dijeron parrilla. Parrilla, parrilla. Tenemos que... ¡Ah! Como que me baja el... Ah, pero estamos hablando de la parrilla de los artistas. Tenemos un video de la parrilla, que es lo que se viene en Olmue. El próximo año vamos a ver al tiro ahí un apoyo. Pero ya está hablando la Yamila, por ejemplo, del humor, que ya está confirmado. Estábamos hablando de Young Sister. Pero faltan todavía en el humor, ¿a mí? Ahí está. De jueves 19 de enero. Tenemos ahí... ¿O por orden vamos? Ah, buenísimo. Ese es el jueves 19 de enero. ¿Ok? Lo abrimos con... La historia de un talento indesmentible tiene a su haber cuatro Grammys latino. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Es una sorpresa. Nuestra artista sorpresa. ¡Una de las propulsoras del género de estándar femenino en Chile! Vuelve a hacer humor después de muchos años, ¿no? No, no la veíamos. No, decidió volver ahora. No, se había retirado. Que él quiso estar en el festival del Guaso de Olmué. Mira, ahí estaba los Zumbale Primo, justamente, que le hablaba yo. Que la rompen. Con súper perdida. La música que la zona centro-sur de Chile la lleva, quizás para el norte no es tan conocida. A lo mejor han escuchado sus canciones, pero no lo identifican. Vuelven al Patagüe los Zumbale Primo. A ver, ¿te sabés algo? Solo cinco minutos. Cinco minutos sin nada. Tan grande, tan grande. Y Yabu también, que va a tener un reconocimiento bien importante. Yabu viene a celebrar sus 50 años. Esto que son embajadores de nuestra patria por el mundo. Porque en realidad ellos, a través de las letras de sus canciones, cuentan también un poco lo que es la historia de nuestro país. Y son realmente espectacular. Un honor tenerlos celebrando sus 50 años. Ahí está Alex Ortiz, antiguamente conocido como Flyte Chileno, que era un personaje. Pero también, dijo un día, ¿sabés qué? El personaje me limita. Quiero ir con mi cara. No sé si fue buena idea. Sí. Y ahí está Alex. Es muy bueno. Es muy bueno. Estuvo en el Festival de Talca. Y fue muy bien. Mira esta mezcla. Mira esta mezcla. Oye, Argentina. Me encanta. Me encanta. Porque esto se escucha... Y las rosas son argentinas. Claro. Esto se escucha muchísimo en el sur. En el sur de nuestro país, obviamente. Bueno, en todos lados. Pero hay una cercanía ahí con la zona magallánica. Con esta cumbia argentina. Entonces, ya nos acercamos muchísimo. Y esto es que para mí son una tremenda revelación. Mira, una de las cosas que estabas diciendo tú... Ya hiciste el para mi cumpleaños. Viste el sábado 21 de enero. Perfecto. Me cae, pero de perilla. Es para bailar. Fíjate que... Es tremendo. Yo no los conocía. Yo debo ser súper honesta. ¿No los conocías? No, no los conocía. O sea, los conocía porque canto sus canciones. Y porque tu hijo tenés estar ahí. Yo le robo la playlist a mi hijo. Entonces, escucho, pero no sabía cómo se llamaban. Y le digo a mi hijo, oye, voy a presentar a Young Sister. Pero no sé quiénes son. Ay, mamá, lo escucháis todo el rato. Claro, pues lo escucho todo el rato, pero no sabía cómo se llamaban. Y veíamos también a Entre Males y veíamos a Bombo Fica. Exactamente. Bueno, Bombo, como decía, que la gente hablaba del otro festival y sin embargo va a estar acá. Y Entre Males, que estuvo ahora en la presentación, ellos hacen una cueca romántica. Que es muy linda. De un vuelco, con un sonido muy bonito. Además, la vocalista tiene una voz increíble. Tiene una voz impresionante. Trabajan en familia, tengan a su hijo. Y mira, ahí está los Santa Feria que cierran el domingo 22 de enero. ¡Era, güey! Santa Feria que también celebran aniversario. Tienen un documental precioso también con su historia. Ellos han estado. Yo, la vez que fui a ver a, de público, a Olmuevo, fui a ver a ellos. ¿En serio? Ah, fuiste a ver a Santa Feria. Al otro que vi allá fue a Edo Caruero. Y es una fiesta. El Huracán Bailable. Espérate, Huracán Bailable. Y veíamos ahí como la ficha que está todavía en veremos o cerrada. Y que ustedes no nos quieren adelantar cuál es el artista que es. Es ella. ¿Lo van a decir? ¿Qué es? Es ella. Es ella. Es ella. Hay dos ellas. Solamente te podemos decir que como pista es ella. ¿De qué país podríamos decir? No, es chileno. Hay tres números que todavía no se han confirmado públicamente. Uno en el humor. Sí, porque faltan... Uno en el humor. ¿Tú? ¿Y cómo vamos? ¿Tú? Che. No puedo decir. Che, ¿cómo andamos? Che, dale, dale. Tírate una, che. Yo te veo. Yo sé quién es. Yo te veo. Yo te quiero presentar. Yo quiero. Ya saben acá los jefes que quiero ir a Olmue. Me encanta. Es una de mis sueños pendientes. Ah, ¿en serio? Sí. Vamos a ver si el otro año me gustaría. ¿Al cumpleaños? Te preparamos... Te preparamos una súper presentación, Yami. Oye, y los otros dos números... Ya, pero... No podemos decir el nombre, pero... No podemos. Una artista de fama internacional, que tiene varios Grammys a su haber. Premios internacionales. Sí, sería la primera vez que está en Olmue. Uy, ya sé que me salpita. Tremenda. No podemos decir. O sea, sería una manera de comenzar el festival notable. Y el otro nombre que circula, que por ahí... Yo no voy a meter las patas. Solo voy a decir lo que se pudo decir en la mañana. Ya. Una voz femenina tremendamente potente. Sí. Que si bien es chilena, triunfa no solamente en Chile, sino que en varios países. Ya me estáis poniendo nerviosa. Ay, pero... A pesar de ser una figura menuda, tiene una potencia vocal y una letra. Ay, ya sé. Ya sé. Ya sé. Así que, no sé, yo estoy esperando para... Ha sido... ...y que están constantemente queriendo trabajar con ella. ¿Cuándo va a haber una progresión internacional? Hace poco, ¿no? Ya dijimos más que saque sus propias conclusiones. Esos nombres van a ser dados a conocer oportunamente. ¡Guau! Esperamos a la brevedad. Porque nosotros, de verdad, tenemos... Lo que pasa es que mientras no pongan la firma... Claro. Mientras no venga la... Y firme, o la... ¿Es firme? Para, escúchame. El comediante es mujer u hombre. Nada más que eso. Cuéntame. Dale. Si dije, ¿por qué no cantas? No tenemos la... En ese caso no tenemos la certeza. En ese caso no tenemos la certeza. Bueno. Yo tengo... Hay 50 y 50 en ese caso. Yo tengo un candidato. Ok. Pero también hay una candidata. Yo tengo una candidata. ¿Viste? Muy bien. Más poder femenino. Oye, una pregunta chiquitita. Que se nos acaba. Te empezamos. Que se tienen que ir. ¿Cuánto rato se preparan? Yo he visto que semanalmente, diariamente. ¿En qué están hoy día? Cuéntémosle un poco a la gente cómo se prepara para poder animar un festival tan importante. Esta semana estuvimos ensayando el beso. Todos los días. Así los vimos. Sí. Eso ya está aprobado. Sí, que tuvo largo el beso, Che. Ya está aprobado. Era para la foto nomás. Que nos dijeron, que aguanten, aguanten. Y nos tuvimos que levantar, dijeron. Exacto. Resulto más largo ya. Nos congelados, nos dijeron. ¿Enseñaron el poro eso? Yo lo único que quiero es que vuelvan cuando tengan la confirmación de las personas que faltan por integrar este festival. Porque lo estamos esperando. Y les agradecemos mucho por venir el día de hoy a acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Yo solamente quiero también aprovechar de saludar al talento chileno, los diseñadores. Ustedes saben que los vestidos como jugar también un poco las princesas. Para mí el tema del vestuario es muy importante. Les vamos a dar la importancia que requiere un festival como el Dolmue. Y estamos trabajando con dos diseñadores, cuatro trajes preciosos, para también darle cabida al talento chileno. Muy bien. Muy bien. Una tremenda ventrilla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Están muy guapos los dos, ¿eh? Sí, están estupendos. Oye, muchas gracias. Les íbamos a pedir un beso, pero mejor que eso, porque ya se dieron un beso, vamos a ir a un yo opino. Hola, mi nombre es Paula Securveda. Soy de la comunidad de Tudahuel. Me gustaría, por favor, pedirles que en esta ocasión pudiesen hablar sobre el aguinaldo de Navidad. Y saber si, tanto como el sector público o el privado, es obligación que lo entreguen a sus trabajadores. Bueno, yo estoy como nuestra querida amiga. Estamos el día de hoy todos pendientes a nuestras cuentas corrientes. Y es que ahí cae el aguinaldo. ¿Ustedes, chiquillas, están esperándolo? ¿Les ha tocado aguinaldo alguna vez en sus pegas? Yo me acuerdo mi primer trabajo, cuando recibí esta famosa gift card, me sentí así, pero en el universo, en el mejor momento de mi vida. Y fui a gastar, pero con todo, muy contenta. Cuando tenía a mis niños chicos, me tocó regalos para niños. Y también me acuerdo de una caja muy bonita con cosas deliciosas. Así, aguinaldo, aguinaldo, no. Nunca me ha tocado. A mí sí me ha tocado aguinaldo. Esta vez no me va a tocar porque cuando uno se independiza y empieza con su propia empresa, la verdad es que toca más dar aguinaldo. Cosa que yo también quiero preguntar hartas cosas hoy día. Pero me acuerdo en uno de mis primeros trabajos, había un jefe que nos entregaba un sueldo de aguinaldo, un sueldo completo, que en esa época era mucha plata porque uno lo repartía durante el año. Y lo hacía en billetes nuevos, como que se encargaba de ir a pedir los billetes nuevos y los metía en una bolsita. Y yo te juro que llegaba a mi casa y decía así. Show me the money, bebé, show me the money. Esos fueron los únicos aguinaldos que tuve después. Tremendo aguinaldo además, un sueldo completo. Sí, un sueldo completo. Aprovechar de decir que estamos esperando la caja navideña de TVN o el aguinaldo. Porque aguinaldo no creo que estamos muy prontas, pero una cajita. Ya no hay caja, nos dicen acá. Podría venir una cajita, pero con el contrato adentro nuevo del próximo año. ¡Ay! Yo la verdad que aguinaldo tuve que casi buscar la definición porque nunca he recibido uno. Pero para usted señora en la casa, para usted señora en la casa, les tenemos hoy a un experto para enseñarles. Si deben recibir, cuánto deben recibir, cómo lo deben recibir, qué hacer en ese caso. Para todo eso tenemos a nuestro experto, por supuesto, del grupo Defensa del Abogado, Sebastián Muñoz. Gracias. Muy bien, muy bien. Cuéntame, bueno, primero, nos encanta tenerte acá presente. Muchas gracias. Gracias. Y sabemos que el tema del aguinaldo es todo... Siempre le coquetea al abogado. Siempre quedo como... El abogado tiene su fan club. No, 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 pero tiene su fan club. Es guapo, es guapo. Preguntemos. Tiene fan club, me han inscrito por Instagram. Sí, 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 sí. Después te voy a abrir el dato. No, no, no. Es una broma, no, broma. Cuéntame, Seba, un poco, ¿cómo es el tema del aguinaldo? Si todo el mundo lo puede cobrar, si no, ¿cómo se debe hacer? ¿Hay que pedirlo? ¿Hay que esperar a recibirlo? Bueno, sería importante señalar que el aguinaldo es un beneficio que entregan los empleadores a los trabajadores siempre en época de festividades, por ejemplo, para el 18 de septiembre y también para poder celebrar en familia la Navidad y el Año Nuevo. En ese caso, entonces, sería importante señalar que hay ciertos trabajadores, por ejemplo, aquellos que están en el sector público, que por ley van a recibir aguinaldo y eso es todos los años. Por ley. Por ley. Y se fija un monto, dependiendo del sueldo que tengan los trabajadores, el monto puede ser mayor o menor. Y en el caso del sector privado es un beneficio que entrega el empleador, pero que si no está convenido o en el contrato colectivo que han fijado con el sindicato o en el contrato individual, no es una obligación. Sin embargo, si el empleador lo ha entregado ya una vez, ha entregado una caja de mercadería, una gift card o un monto, ese monto ya se vuelve como una cláusula tácita y debe entregarlo año a año. Así que se transforma en un derecho. Eso quería preguntarte yo, ¿eso tiene que ser durante una vez y ya de ahí en adelante se transforma en un derecho? Y si es que en caso de que una vez me entreguen una caja, ¿al año siguiente me tienen que entregar una caja o puede ser el monto equivalente en dinero? Muy buena tu pregunta, María José, porque una vez que el empleador ya ha entregado este beneficio a los trabajadores, se transforma en un derecho. Si el año anterior entregó una caja de mercadería, bueno, el próximo año tiene que entregar a lo menos esa misma caja. Y si, por ejemplo, el año anterior entregó X cantidad, por ejemplo, 100 mil o 50 mil pesos, debe volver a entregar a lo menos ese mismo monto. Oye, Sebastián, y eso, perdón, eso es siempre el mismo, o sea, siempre para la misma fecha, porque, por ejemplo, si a mí me dieron una caja para Navidad o para 18 de septiembre, ¿yo debo esperar lo mismo para Navidad o no es así? Tiene que ser la misma fecha. La misma fecha. Si la persona o el empleador entregó este beneficio para el 18 de septiembre, entonces el otro 18 de septiembre ya se ha vuelto en un derecho. Y si lo entregó en Navidad, obviamente que también se va a volver a transformar en un derecho. Ustedes hicieron una encuesta para saber cuántas personas, cuántos chilenos realmente creen que van a recibir o no un aguinaldo en estas fechas, qué quieren hacer con ellos. Revisemos un poco esa cifra. Bueno, lo que nosotros pudimos ver acá en Grupo Defensa, que realizamos un estudio con nuestros mismos clientes, y 6 de cada 10 no espera un aguinaldo, y muchos de ellos lo que logramos ver es que el 65% va a destinar el pago del aguinaldo para pagar cuentas básicas. Es decir, o para comprar comida. O para comprar comida. Así es que lo que nosotros estamos viendo es que, bueno, es una situación económica distinta a la que vimos el año 2021, en que por los ingresos del retiro del primer, segundo y tercer retiro, el IFE, tuvieron una Navidad mucho más holgada para poder gastar y esta Navidad se encuentra mucho más restrictiva. En este caso, no están pensando en actividades de recreación, sino que algo muchísimo más concreto, como la comida y pagar cuentas que tal vez puedan tener pendientes. Efectivamente, lo que logramos ver es que el monto que reciban lo van a ocupar para pagar sus cuentas de final de año, servicios básicos y para adquirir comida. Oye, Sebastián, te quería preguntar un poco por la situación de las empresas, porque de repente uno dice ya, bueno, la PyME, pero la PyME tiene tamaños bien distintos unas de otras, ya sin considerar siquiera las que pasan a gran empresa. ¿Qué pasa con esas empresas que quizás no las ha ido tan bien, que han tenido que hacer ajustes? ¿Qué pasa con ese aguinaldo que se puede haber entregado años anteriores? ¿Uno puede exigirle a una empresa que, por ejemplo, ha hecho algún ajuste en términos de personal, etc., que me vuelva a entregar un aguinaldo que había tenido anteriormente? Sí, como comentábamos, independiente de la situación económica en la que hoy sabemos que las empresas están, sobre todo las PyME, están en una situación económica mucho más restrictiva, si ya entregaron este aguinaldo se ha transformado en un derecho que es obligatorio. Así que los trabajadores están en el derecho de recibir ese aguinaldo, independiente de la situación económica en la que se encuentra hoy actualmente la empresa. Y Sebastián, además de las gift cards y también las cajas navideñas en las empresas, también a final de año pasa esto de las cenas navideñas. ¿Me podrían un poco decir en la empresa que la celebración de fin de año es un poco como el aguinaldo? ¿Podrían pasarme ese gato por liebre? No, no podrían pasar ese gato por liebre, como tú señalas. Si lo intentan hacer, eso no es correcto. Por eso es que es muy importante que los trabajadores sepan, como lo explicábamos, el sector público es una obligación legal, está fijado por ley el monto y en el caso del sector privado, si ya se entregó una vez, se ha vuelto también un derecho para los trabajadores recibir ese monto y no puede ser cambiado por esta fiesta de final de año. Bueno, veamos la gráfica también del sector público, ya que aprovechaste de mencionarlo, porque bueno, eso también es un beneficio que es por ley. A los 24.000 trabajadores del sector público, quienes ganan menos de 842.000 reciben 63.062 pesos y quienes ganan más que 842.592 reciben un aguinaldo de 33.358. Esto es obligatorio por ley entonces durante todos los años, ¿cierto? ¿Por qué más bajo el que gana... a ver... El que gana, sí. ¿El que gana más le dan menos aguinaldo? Efectivamente, porque es un tema de justicia social. Efectivamente, la persona que recibe un sueldo mayor, se espera que va a tener que recibir un aguinaldo menor. Y en el caso de las personas que tienen un sueldo menor, el aguinaldo es mayor. Es un tema como de justicia tributaria. Ocurrió también con el reajuste del IPC, con el reajuste del sector público. Las rentas mayores van a tener un reajuste menor y las rentas menores en el sector público van a tener un reajuste mayor, porque tiene que ver un poco con justicia y equidad tributaria finalmente. Seba pregunta, ¿hay que hacer algún trámite para cobrarlo? ¿Qué pasa si no me llega? ¿Lo puedo reclamar? Sí, efectivamente, esa es una muy buena pregunta, porque las personas que nos pueden estar escuchando, sobre todo los adultos mayores, los pensionados, es importante que sepan que este beneficio, este aguinaldo que va a entregar, en el caso de los pensionados, es el gobierno, es el Estado de Chile, viene en conjunto con el pago de la liquidación de su pensión de diciembre. En consecuencia, no tienen que hacer ningún trámite. Si las personas consideran que son beneficiarios de este beneficio y no les ha llegado ahora en diciembre, ellos pueden reclamar primeramente al IPS o a la FP o al seguro que tengan, donde se pague su pensión de... Ya, por la pensión viene el aguinaldo. Y en caso contrario, pueden reclamar obviamente a la Superintendencia de Seguridad Social, que es el organismo fiscalizador a cargo de supervigilar el buen funcionamiento del sistema de pensión. O sea, hay una fecha máxima en la que yo puedo recibir el aguinaldo, ¿cierto? Efectivamente. ¿Y esa cuál es? Que es la liquidación que le corresponde a la persona en el mes de diciembre con fecha a tope el 24. Porque la idea es que las personas puedan disponer de este monto de aguinaldo con anterioridad a la celebración de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Ahora, ¿qué preferirían ustedes? ¿Caja, gift card, el monto de aguinaldo? ¿Tienen alguna preferencia? Plata. O sea, claro. Plata. Pero si no, una gift card es bastante cómodo. ¿Verdad que sí? La caja no es mala tampoco cuando llegan con cositas ricas. Nico salió a la calle a preguntar justamente qué preferían. Sí, para saber qué preferimos los chilenales. Estamos preguntando, llegó diciembre, época de aguinaldo, y hay tres modalidades de aguinaldo en las empresas, generalmente. La cajita, la gift card y el dinero en efectivo. Usted, si pudiera elegir, ¿cuál elegiría? El dinero, porque así cada familia destina en qué necesita ocuparlo en estas fechas. ¿Algún monto en particular? La mitad del sueldo, mucho pedir. La gift card. ¿La gift card? La gift card. Creo que es mucho más rentable y uno puede escoger mejor lo que quiere comprar y que se ajuste a sus necesidades. En cambio, con la caja, la suerte la oye y con el efectivo casi nadie queda contento, entonces... ¿Nunca suficiente? No. Yo prefiero la caja navideña, la verdad. ¿Ah, sí? Sí. El dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque no lo tengo. Una gift card, porque puedo elegir lo que yo quiera. ¿El dinero? ¿En dinero en efectivo? En efectivo, sí. ¿Por qué? Porque hoy en día es lo que más se necesita. Oiga, pero algunos me dicen, el dinero en efectivo no me gusta porque me lo gasto muy rápido. A lo mejor antes lo podía gastar muy rápido, pero como hoy en día está la situación tan mala, entonces uno ya es como que más... A priorizar, claro. Hoy en día, alimentos. ¿Y cuánto sería un monto más o menos con que usted quedaría con foro? Ay, lo que fuera. Lo que fuera. Sí. Tome su gift card. Elija la gift card. Ahí tiene su dinero en efectivo, que le vaya muy bien, ¿eh? Bien, de gracias. Tome, le damos su aguinaldo de dinero en efectivo. Bueno, entonces, una gift card, toma, ahí tienes tu gift card para que disfrutes. Ya, listo, muchas gracias. Oye, la preferencia, la que usted decía aquí, mientras estábamos viendo la entrevista, la gente que la caja como que tiene un factor sorpresa también, a ver qué es lo que viene adentro. Sí, como la emoción, aunque estábamos comentando que, claro, si es que a lo mejor te sale algo que no te gusta, son las que no más, pero mientras incluya cola de mono, yo soy feliz. El pan de páscoa siempre viene como cosas parecidas, pero el solo hecho de abrir una caja es que tiene como algo mágico. Y gift card es estas tarjetas que en el fondo uno las puede ir canjeando en distinto retail o comercio. Sí, que también son bien prácticas. La gente estaba feliz y súper práctico en la nota. Pero bueno, también nos han comentado harto en redes sociales, así que veamos lo que nos han comentado con el hashtag HoySeHablaTVN. A ver, tenemos a la Paula que dice, ¿qué pasa si por más de 30 años la empresa da guinaldo y ahora no lo da? Ni siquiera nos han pagado los sueldos de noviembre, por eso no creo que nos den a guinaldo. También está ese factor de nos darán, no nos darán, como hasta último minuto, ¿no? Oye, sí. Bueno, ahí está en una situación bastante compleja la persona que nos pregunta. Primeramente, como lo señalamos, es un derecho ya adquirido. El empleador se encuentra en la obligación de entregar el mismo guinaldo que había entregado el año anterior. Y si eso no ocurre o no se verifica en los hechos, bueno, tiene que dejar una denuncia en la inspección del trabajo porque además se encuentra en un incumplimiento con el pago de su remuneración de noviembre, que eso es un hecho muy, muy grave. Y si no ha pagado la remuneración de noviembre, lo más probable es que también estén impagas las cotizaciones previsionales. Así es que es un tema que hay que dejar toda la inspección del trabajo para que investigue esta situación anómala. Ahora, Seba, yo tengo una información del Instituto de Previsión Social que dice que el guinaldo debe pagarse del 1 de diciembre hasta el 24. ¿Es así? Correcto. Como lo habíamos comentado, las personas tienen su pago de pensión en el mes de diciembre y ahí debe ir incluido el guinaldo. En consecuencia, la mayoría de las personas reciben su pensión entre el 1 y el 10 de diciembre, pero en aquellos casos en que tengan otra fecha distinta, como nos encontramos en esta época de celebrar las navidades y el año nuevo, tiene que ser sí o sí antes del 24 de diciembre como fecha límite. Y Sebastián, ¿qué pasa con los trabajadores por honorarios que boletean? ¿Ellos tienen derecho a recibir a guinaldo también? Bueno, el aguinaldo, por ejemplo, que va a entregar el sector público es para los trabajadores a contrata y de planta. No incluye a los trabajadores a honorario. Muchas veces los trabajadores a honorarios son trabajadores independientes que boletean en distintos empleadores. Y si uno de esos empleadores de común acuerdo, entrega o un aguinaldo, bienvenido, pero no está en una obligación legal de hacerlo. Porque el trabajador que es independiente que boletea no tiene una relación de permanencia en general, de subordinación y dependencia con el mismo empleador. Y es por eso que muchas veces los beneficios laborales que tenemos los trabajadores que estamos con contrato, que cotizamos la seguridad social, no se extienden a los trabajadores a honorarios. Tenemos una gráfica para ver un poquito qué es lo que pasa con los pensionados, porque según lo que hemos ido entendiendo, Sebastián, entonces tenemos a las personas que trabajan en el servicio público, que tienen un aguinaldo sí o sí por ley, y también el de los pensionados, que en este caso lo entrega el Estado. Estamos viendo entonces que el aguinaldo para un pensionado sería de 25.150 pesos, y además existe un aguinaldo por carga acreditada, ¿cierto? Correcto. Y ese aguinaldo es, como tú bien señalabas, María Elena, de 25.150 más 14.209 pesos por cada carga que tenga el pensionado asignado a carga familiar. Perfecto. Eso es lo que llega entonces con el cobro de la pensión, tal como tú lo señalabas antes. ¿Y todos los pensionados deberían recibir este monto o solo algunas personas? Casi todos los pensionados que reciban una pensión que pague lo que antiguamente se conocía como el INP. Las personas que nos están escuchando, nuestros abuelos que se pensionaban por el INP, que era el Instituto de Normalización Previsional, actualmente es el IPS, el Instituto de Previsión Social, tienen derecho a recibir esta pensión, y se incluye un listado de pensionados, entre ellos los que, por ejemplo, tengan una pensión general universal con un aporte previsional solidario, también aquellas personas que tengan una pensión que forma parte del informe RETIC o de la opción VALET, y hay un listado de pensionados que lo pueden verificar en la página del IPS.cl. IPS. Oye, Sebastián, cortito, perdón, antes de que se nos acabe el tiempo, yo que soy como la reina de los emprendedores, me encanta todo lo que tiene que ver con las pymes y todo, ¿qué pasa con nosotros que somos emprendedores, que quizás a veces podemos entregar más, menos? ¿De qué manera también vamos como sopesando ahí la situación cuando no es una obligatoriedad o cuando no se ha entregado anteriormente? ¿Hay fórmulas? Uno puede conversar quizás, si es que tiene uno, dos, tres trabajadores para poder entregar un beneficio. Sí, tu pregunta es muy atingente, María Elena, en el sentido de que la situación económica, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, lo que nosotros vemos en Grupo Defensa, está muy restrictiva porque el consumo ha bajado en esta Navidad. Y eso, como lo comentábamos anteriormente, se debe primero al impacto de la inflación, que no ha terminado de ceder el mes de noviembre, aún se registró por sobre las expectativas que fijaba el Banco Central. En consecuencia, entonces, en los casos de las pequeñas y medianas empresas, es importante la comunicación que tengan con los trabajadores, de poder quizás comentarles la situación en la que se encuentra esta PyME, en que a lo mejor no va a poder hacer un gran desembolso de un aguinaldo, pero quizás va a poder hacer un presente o algo más simbólico, significativo. Por eso es que es muy importante la comunicación, finalmente, que tengan los empleadores con los trabajadores, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas, que hoy lo van a estar pasando en una situación económica compleja y el próximo año va a estar aún un poco... ¿Para de días más de vacaciones, por ejemplo? Por ejemplo, podría ser una muy buena idea compensarlo con una parte de una jornada libre o un día extra de vacaciones, etc. Bueno, Seba, como siempre, nos aclaraste todas las dudas, así que ahí para las familias que van a recibir aguinaldo, disfrútenlo. Los que reciben plata, váyanse de compras, dénse en el gusto, salgan a comer, tomen lo que usted quiera. Y los que tienen la cajita, como dice la COTE, sorpréndanse, seguro viene algo muy lindo. Así que, Seba, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Grupo Defensa también, grandes amigos. Gracias, gracias. Que estén muy bien. Bueno, una idea, por ejemplo, es Ikea. Porque Ikea nos invita a celebrar juntos fin de año con todas sus soluciones para el hogar. Aunque tengan diseños y colecciones muy bonitas, nos recuerdan que las mesas más perfectas son las imperfectas. Donde mezclamos cubiertos de plata con un juego de plástico para que la familia, los amigos que llegan de sorpresa disfruten un rato. Por suerte, estás a un Ikea de encontrar lo que necesites para tus celebraciones. Y nosotros, a unos par de minutitas de estar de vuelta. Nuevo partner para tu PyME. Sí, en Valor PyME ahora está Apaneo. La solución todo en uno, pensada y creada para todas las emprendedores y emprendedores que quieren vender más y mejor. Súper fácil, simple de administrar, todo dentro de un panel principal. Además, vas a obtener los siguientes beneficios. Vas a tener carro de compra para aumentar tu ticket de ventas en tu propio sitio. También comercio electrónico optimizado para vender en solo 5 minutos. Y solo por 5.990. 14 días gratis para que lo puedas probar. Con el código NAVIDADAPAño puedes acceder a el descuento. Y también un 50% en el momento de contratar tu tienda. Todos los links de pagos estarán disponibles a través del sitio valorpyme.cl. También, ojo, porque puedes vender en redes sociales con cero comisión por ventas, entre otros beneficios. Así que ya lo sabes, entra a este código QR o valorpyme.cl. Y hablando de buenas noticias como la que trae BCI, también Nico dijo que nos tenía una noticia que nos iba a encantar a todas. Así que yo quiero saber ya dónde andá Nico ahora. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Tú lo has dicho, una excelente noticia en la que les traigo a continuación. Porque desde el próximo 3 de enero vuelve a las calles, a los teatros de todo Santiago y de todo Chile también, el Teatro Amil 2023. Para conversar de todo. Mira, les quiero mostrar, antes de conversar con Andrés, les quiero mostrar solamente. Y mira, Región Metropolitana, mira cómo está. Va a estar llena de teatro todo el mes de enero. Así que de todo eso queremos conversar con Andrés García. Andrés, buenas tardes. Feliz, me imagino de estar con el Teatro Amil ya en campo. Sí, estamos muy contentos. Gracias por recibirnos y por estar junto a ustedes. Es una tremenda noticia. Una buena noticia. Hemos tenido noticias muy complejas este fin de semana. Y es decir que vamos a estar con Teatro. Cumplimos 30 años y partiendo de la Región Metropolitana vamos a estar en 30 comunas. Vamos a cruzar la Región Metropolitana desde Tiltí, La Paine y desde Lovanechea, Melitilla. Entonces no hay ninguna excusa para poder participar en todas estas actividades que son totalmente gratuitas para la comunidad. Ir en familia, ocupar el espacio público. Ir con la pareja, con los niños. Bueno, la idea es tomarse los parques, las plazas, donde nos podemos presentar. Y lo importante es que nos puedan ver en nuestra página web www.teatroamil.cl totalmente gratuita. Eso es lo mejor de todo. Porque si bien en los años de pandemia igual hubo Teatro Amil, pero ahora volvemos como a la antigua, a la presencialidad, a estar en la calle. Eso le da un toque especial. Sí, es algo que nos fascina, nos gusta mucho porque nosotros nacimos en la calle, nuestro gran sentido y cómo hemos ocupado el espacio público, cómo la gente se ha adueñado al espacio público, cómo ha hecho que estas obras que nacen en Chile, otras obras que es una ventana al mundo que vienen a visitarnos para celebrar este cumpleaños, por decirlo así, este aniversario, es una ventana que nos permite ver lo mejor del mundo y también de las obras nacionales. Y eso estamos muy felices. Eso es la oportunidad que tenemos de ver lo mejor en nuestras calles, en nuestras plazas, en el conjunto de nuestros vecinos. Andrés, ¿podemos adelantar algo de las sorpresas que va a tener la gente durante este Teatro Amil del mes de enero? Bueno, partimos del 3, como tú bien lo has dicho. En las calles también vamos a tener Sabrián, una compañía francesa, Plasticien Volant, que viene a sorprendernos con Sabrián. Este es un monstruo gigante, tiene 14 metros de altura, 17 de largo, ocupa 7 metros, viene además con unas naves espaciales y unos meteoros y vamos a poder recorrer distintas partes de la ciudad. Partimos en la Plaza de la Constitución. Luego tenemos algo bien sorprendente que vamos a hacer también con una compañía que se llama Vandalup, una obra especialmente creada sobre el tema de la migración también y los tiempos actuales. Estos se van a descolgar porque es teatro vertical. Ellos lo que hacen es danza vertical, para ser más exactos. Se van a descolgar tecnicios patrimoniales como es Hacienda y Justicia. Y ahí vamos a estar en la plaza también de la Constitución. Vamos también en la mitad del cierre, hacia el final, vamos a estar con Carrillón, que es una obra que viene de Italia. Es que también, grandes intérpretes que están así abriendo sus cabezas en el sentido que nosotros podamos imaginar cada vez más cosas. Tomando también grandes músicos contemporáneos y juegos acrobáticos. Eso es como lo que estamos haciendo. Y un gran amigo que vuelve después de mucho tiempo es Insectos. Ellos vienen, la compañía se arruga. Vamos a recorrer casi toda la región metropolitana. Y esto va a ser fantástico porque ahora es al revés. Nosotros miramos, los insectos son pequeñitos. Ahora los insectos son gigantes y nosotros somos los pequeñitos. Y ahí vamos a poder juntar, jugar con ellos porque están bien. Cambio climático, la ansiedad, la conservación de todas las especies, el cuidado del medio ambiente, que es para también atravesar este festival porque está dedicado a atravesar también nuestros días. Así que estamos felices con eso. Algo bien novedoso que les quería comentar, chicas, es que uno puede ahora regalar teatro también. Esa es una novedad que trae este teatro. Bueno, estaban ustedes recién hablando sobre qué hacer con los aguinaldos, cómo son los aguinaldos, etc. Bueno, una gran oportunidad es justamente poder ocuparlo regalando teatro a quienes uno más quiere en esta Navidad y hacia las fiestas de fin de año. Hay un dicho argentino muy lindo que lo hace una compañía de teatro. Enamórate de quien te regala teatro. Eso yo creo que es algo muy importante. Así que es una gran oportunidad de hacer un lindo regalo ahora a fin de año. Mira, una buena alternativa para regalos de Navidad, para el amigo secreto, para tantas otras cosas ahora a fin de año. Y ustedes, chicas, todas invitadas, me imagino que ya están eligiendo sus obras para todo el mes de enero. Oye, Nico, ¿cómo se regala ahí mismo la página? Es algo muy importante. Sí, puedes buscar también en la página vuestra, www.cl.cl, y ahí está el lugar donde están los puntos donde tú puedes vender, comprar, perdón, en este caso, las obras que van en la sala. Todo lo más absolutamente gratuito. Y también, aquí nos están mirando de todo el país, de Arica a Punta Arena, y en este caso de Punta Arena, siempre mirando desde el sur hacia el norte, de Punta Arena, Arica, vamos a estar en cada una de las regiones con un programa maravilloso de este territorio creativo que nos ha permitido conocer y poder descubrir grandes talentos en las regiones con obras que ellos mismos han creado en este período, en este territorio. Entonces, vamos a tener estrenos en cada una de las regiones que también invitamos a todas las comunidades de todas las regiones del país que participen y nos acompañen en esta gran celebración de estos 30 años que ha atravesado este festival Nuestras Vidas. El 3 al 31. Una pregunta, Nico, ahí que nos tira así una onda, más o menos los precios que se van a manejar. Es muy importante también en estas épocas. Bueno, lo primero, toda la actividad gratuita. Tenemos más de 65 espectáculos, más de 150 funciones totalmente gratuitas. Y luego los teatros de este, dependiendo del tiempo que lo compraste, pueden ser 3.000 a 10.000, 15.000 pesos. Perfecto. Está bueno saber los rangos de precios. Así que qué buen panorama y qué buen regalo de Navidad. Tremendo. Y sobre todo para la industria del teatro también que fue bien golpeada con la pandemia. Nico, muchísimas gracias por este tremendo dato. Así que ya lo saben, teatro a mil. Gracias, Andrés, que le paguen muy bien a ustedes también. Gracias. Muchas gracias. Por primera vez para todo Chile. Oye, prácticamente durante todo el mes de enero. Así que ahí panoramas no van a faltar y muchos, muchos panoramas gratuitos. Y ahí uno dice, bueno, uno se junta, por ejemplo, en la plaza, en alguna esquina emblemática de la ciudad. ¿Y uno qué hace ahí? Cuando se junta con el resto, con personas que a veces ni siquiera conoce. Chusmea. Por ejemplo, chusmea, ¿qué más? Comparte. Uno puede pegarse una lagrimeada de repente con alguien que ni siquiera conoce. si se emociona. Eso es hacer comunidad, finalmente. Eso es lo que pasa, ¿no? Comunidad. Comunidad. Es bonito para ver, ¿no? Porque ya nos cuesta mucho hacer. Finalmente, hemos acostumbrado a distintas formas de comunicarnos. Vamos a estar hablando de cómo hacer comunidad mejor comunidad, pero también quiero aprovechar de saludar de nuestra comunidad, nuestra comunidad TVN. Hoy recibió su premio, su galardón. Ya habíamos hablado de este premio y que lo habían elegido Pedro Calcuro. Así que un aplauso para nuestro querido Pedro Calcuro, que ha sido elegido como uno de los 100 líderes mayores. ¿Se acuerdan que estuvimos acá hablando sobre la Fundación Conecta Mayor? Miren, hoy día fue la premiación. Hoy día se les entregó su galardón, se hizo una ceremonia, Margot, que estuvo, pero muy emocionante, que también tiene mucho que ver con la comunidad. Muchas felicitaciones a Pedro Calcuro y ahí vemos a nuestra amiga, nuestra querida Carmen Gloria Arroyo, que está animando este evento. Pedro Calcuro compartió este premio con otros 99 líderes mayores, entre los que se encuentran Adriana del Piano, asistente social, exministra, directora de TVN, la actriz Delfina Guzmán, el filósofo Gastón Sublet, María Teresa Ruiz, astrónoma, el expresidente Ricardo Lagos, la periodista Jimena Abogavir, el economista Vittorio Corvo y muchos, muchos más. Así que los felicitamos, nos alegramos mucho de destacar la labor, la experiencia, la trayectoria de tantos adultos mayores que se han destacado en nuestro país. Un gran premio. Tenemos también las palabras de Pedro, ¿no? Que conversó con vos, me acuerdo, el día de los musas que te dijo... Lo más importante es que puedan conectar distintas edades, distintas etapas, distintas personas y es lo bueno que premien a personas mayores, en este caso son mayores de 75 y tener generaciones que conecten entre sí. Eso es lo bonito. Vamos a ver qué dijo Pedro. Pedro, un mensaje para los otros de la lista de los 100 mayores que vienen de distintos ámbitos pero que han llegado profesionalmente en excelentes condiciones a esta etapa de su vida. Creo que todos tenemos un pensamiento más o menos parecido. Agradecidos de la vida. ¿Qué más se puede decir? Después de un largo camino estar viviendo este momento es de verdad para sentirse orgulloso, para sentirse contento, para estar feliz. Así que agradecido por todo lo que me ha pasado. Por lo bueno y por lo malo, te digo la verdad. Y ya que estamos con los mensajes, yo creo que también es importante un mensaje para los jóvenes los que están iniciando este trayecto en la vida y que todavía ni se imaginan que van a llegar a la edad que ya estamos nosotros. A los jóvenes les digo que tienen que saber que algún día les va a tocar a ellos lo mismo que nos toca a nosotros. Que hay que mirar hacia adelante, mirar bien lejos y saber recorrer el camino paso a paso sin saltarse ningún obstáculo, ninguna valla. Hay que hacerlas todas. Así se va creciendo para poder llegar a esa meta de la cual yo les hablaba, lo más arriba es la montaña. ¡Qué amor! ¡Un aplauso! ¡Qué orgullo! Bueno, y a propósito de este premio Conecta Mayor, quería aprovechar y hacerles una pregunta porque no les pasa que cuando destacamos este tipo de líderes, ¿cierto? que son mayores, a veces uno piensa ¿qué tanto me involucro con este tipo de líderes que tienen un poco más edad y que me entregan toda esta sabiduría en mis comunidades? Por ejemplo, como decía la nena, nosotros quizás antes salíamos más a la plaza, yo me acuerdo a ver si un poco de esa generación que salía a la plaza y que interactuaba con los vecinos. ¿No creen que ha cambiado eso un poco? Totalmente, yo tenía un vecino que era visitador médico, me acuerdo, y una vez me rompí la frente y él me hizo los puntos, era así como que sabía de primer auxilio, pero yo me acuerdo ese vecino era un motivo de consulta, o sea, uno no sé, de repente había algo que no sabías de medicina porque obviamente él estaba más o menos ligado a eso y era como pregúntale al vecino y era esa persona sabia, esa persona adulta que te generaba confianza, que era simpático, que te daba información. Sí, creo que hay temas que se han ido perdiendo, yo me acuerdo donde yo vivía en Córdoba, uno de los primeros barrios donde vivíamos nosotros que era medio poblada y nos robaban, nos entran a robar casi el vecino nos guardaba lo que le habían quitado a los ladrones. Pero obvio, era así buena onda, nos guardaba todo. Sí, son muy importantes los vecinos para nuestra calidad de vida, por lo menos no me ha tocado cambiarme tantas veces de casa pero lo primero que hago es entregar mi teléfono a los que están cerca y recaudar también los números y nombres de los vecinos y no pocas veces me llamaban y me decían oye, hay una camioneta frente a tu casa, ¿va a tu casa? Oye, se te quedó abierta la puerta, ¿estás bien? Eso se agradece, o suena la alarma o algo y te llaman para preguntar ¿estás bien? Nada más seguro que tener un vecino sapo, yo feliz. ¿Ustedes al final conocen a sus vecinos? Tú le limpias el timbre a tu vecina con brazo y se lo dejas brillante y me imagino que tu vecina te tiene buena. ¿Conocen a tu vecina? Yo creo que... ¿Por qué le limpias el timbre a tu vecina? Sí, es que tengo, como vivo en departamento antiguo, tengo esos timbres que son metálicos como cromado y aunque mi timbre me quedó brillante y vi que el de mi vecina estaba opaco, se dije, ya, le voy a hacer aquí el favorcito a la vecina y ahora las dos tenemos timbres relucientes. Pero yo creo que no hay peor negocio. Yo la quiero de vecina. La quiero de vecina la coche. No, te voy a comprar un departamento al lado del mío para que me haga seo. Está sucio el de Yami y la voy a pasar. Pero sí, siento que sea pérdida. Yo, por ejemplo, intento tener con mis vecinos de mi mismo piso una buena comunicación, pero es difícil, sobre todo en Chile, a diferencia de Argentina, es menos comunicativa la gente. Como que... Me pasa muchas veces que me cruzan el pasillo y yo no digo hola y no me dicen hola. Yo soy como de conversación y tú, pero, ay, ¿cómo se llama? Y te miren que te miren como me lo va a secuestrar, me lo va a robar. Entonces, como creo que el cambio social que hemos tenido ha hecho que la gente tome un poco más de distancia, no tienen más temores. Y a veces mucho individualismo, de repente es más la pelea que la buena onda, que tú no sacaste la basura, que hiciste esto, que hiciste lo otro. Muchas veces se reduce solo al tema de la plata, ¿no es cierto? Cuando uno se tiene que poner de acuerdo en un condominio, qué sé yo, hay una administración media deficiente. Ay, no es mío, mira, un desastre, una administración muy deficiente. Pero aprovecho de mandarle un beso a la PAME a mi vecina de al lado qué tiene llave de mi casa, va a ver al Ernesto. Te riega las plantas. Me riega las plantas. Eso, lo mejor. Se te está secando las plantas y va y me la riega, me reta cuando la riego de más. Es muy buena onda mi vida. El problema es cuando la gente cae en el egoísmo y fíjense que les vamos a mostrar aquí un video de TikTok que demuestra cómo no hay que hacerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, una le tira la basura para un lado y la otra para el otro lado. ¡Ay, no! El polvo para un lado, el polvo para el otro. Pero eso no es ser buena vecina. No, mira, mira. Ahí no hay comunidad, no hay buena vecindad. La guerra de las escobas. Está mal. Nada que ver. Oye, pero esto está un poco exagerado, podemos decir, pero igual a veces en realidad mal. ¿No te ha pasado con alguna vecina? Afortunadamente no. Yo creo que no hay nada peor negocio que llevarse mal con los vecinos. Igual no la veo a la Margo Rega barriéndola en la calle. ¿No? ¡No! Le tira la basura haciendo la bandalla. No. Pero su escoba es como de madera cromada, así es como, ¿no? Sí, obvio. Finali. Oye, ¿y tú? ¿Has tenido algún problema con algún vecino? Me tinca que sí. Alguna vez tengo que... Pero casi siempre me llevo bien, fíjate. ¿Sí? Yo soy simpática como vecina. ¿Usted cómo se considera como vecino? ¿Podría opinar con el hashtag hoysehablatvn? ¿Cómo sos como vecina? Yo soy muy buena vecina. Pero tengo una vecina que se jotea a mi marido. Lo voy a decir públicamente. ¡Oh! Esa no es buena vecina. Tengo una vecina que a mí no me saluda. Te lo juro. Yo la saludo. Hola, ¿cómo estás? Es rubia, estupenda. Bien guapa. Hola, ¿cómo estás? Y a mi marido le manda WhatsApp. Uy, se te quedó la puerta abierta. Oye, hay un cable que está como siendo un ruido. Oye, que... ¿Vecina? Acá. ¿Vecina? Ahí te tienen, ¿ah? Vecina. Ahí la tengo. Vecina. Opa, qué peligroso eso. ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara con los vecinos? No, yo ni ningún problema he tenido con los vecinos. De hecho, yo como... Tal como dice Margot, creo que no hay peor negocio que llevarse mal en comunidad es algo muy importante porque no solo nos ayuda a sentirnos seguros sino que también a que vivamos en un mejor ambiente, en una mejor onda para qué vamos a estar peleando. Tal cual. Sobre todo ahora que tenemos tanta interacción con el chat de WhatsApp del edificio y ahora vamos un poco restringiéndonos también con las ventas en el chat de WhatsApp del edificio. Ay, por qué buenas movidas tiene la venta del chat. Ese es un buen tema para abordar a los chats de edificios, de colegios, pero es para otro día. Oye, yo estaba molestando un poco con el tema de la vecina porque uno igual tiene su vecindario, tiene sus vínculos, pero no hay nada mejor que crear vínculos. A veces, cuando, por ejemplo, estamos demasiado expuestos a la delincuencia, uno pierde la posibilidad de generar ese vínculo. Quizás cuando las condiciones en las que vivimos no son las mejores también uno pierde, pero generar comunidad al final depende de nosotras, depende de nosotros, de cuánto empeño le pongamos y también, si es que hay alguien que facilite eso, por ejemplo, es casi como un ángel. Y Melina Montes lo es. Así que la vamos a presentar de inmediato, un aplauso para nuestra queridísima Melina Montes. Espérense, que yo quiero decir que la Melina es activista, empresaria, ¿puedo decir empresaria también? Sí, también se puede. Comunicadora con su La Vitrina TV, líder social del sector de Bajos de Mena y muchísimo más, tiene una historia de vida extraordinaria, lo único que queremos es hablar con ella, pero la COTE nos tiene un consejo. Sí, vamos a estar descubriendo todo sobre Melina, pero antes tengo un consejo para ustedes. Les tengo un dato y una oportunidad que no pueden desaprovechar. El 15 y 16 de diciembre llega a Santiago el STM Day, el segundo encuentro internacional de emprendimiento e innovación que contará una vez más con el apoyo de BCI. El Parque Bicentenario de Santiago será la sede de este encuentro que busca conectar el ecosistema de emprendimiento e innovación de Chile y Latinoamérica con grandes empresas, fondos de inversión, venture capital y family office. Además, vas a poder acceder a mentorías, ruedas de contacto, charlas, conversatorios, talleres y mucho contenido más. Habrá importantes speakers que sin lugar a dudas serán de gran inspiración. El evento es gratuito, sí, 100% gratuito y junto a BCI los invitamos a que se sumen, solo deben inscribirse en etmday.org, completar un formulario les va a llegar un mensaje de confirmación y listo. Les esperamos en ETM Day Santiago. Esta Navidad la mejor historia empieza en falabella.com en donde encontrarás miles de regalos de las mejores y las marcas de emprendedores en un solo lugar con envío gratis en 48 horas. Todo lo que necesitas para sorprender lo encuentras en falabella.com Un aplauso para Falabella. Oye, y volver a recordarles que opinen con el hashtag Hoy se habla TVN estamos con Melina Montes ella es una líder comunitaria debajo de Mena tiene una historia tremenda estábamos conversando fuera de cámara un poquito la historia de Melina yo tengo una suerte tremenda de conocerte antes Melina pero para aquellas personas que no te conocen quizás hiciéramos un repaso chiquitito, chiquitito de todo lo que te ha tocado vivir y por qué hoy día eres una dirigente tan activa generando una comunidad que marque la diferencia. Chiquitito, chiquitito no es difícil pero mira yo soy de Parral y eso siempre lo digo porque le mando un beso a mi Parral mi corazón siempre dividido en Parral y Bajos de Mena Puente Alto vengo de Parral donde pasé un episodio viviendo por la calle luego llego a Bajos de Mena que conocí este maravilloso sector que se parecía mucho a mi Parral por eso me enamoré de él y bueno después de haber tenido unos episodios fuertes con una de esas vecinas de esas vecinas que la encontré con el padre de mis hijos y otras cosas que viví terminé en las drogas en la delincuencia pero desde ahí entendí que lo estaba haciendo mal y que no estaba sola que tenía una comunidad fíjate que estaba preocupada mi vecina que me iba a dejar comida pendiente de mis hijos y bueno todo el daño que hice me sentí me siento todavía en deuda con la sociedad en deuda con mis vecinos por eso me activé en algún minuto cuando ya puse los pies en la tierra y hasta el día de hoy lo hago pero Melina contás que llegaste de Parral que le mandaba un beso a Parral en un lugar de tan linda gente siempre tengo buenos recuerdos a ese lugar llegaste a Santiago y pasaste todos estos episodios negativos que nos contabas fuera y bueno ahora también en cámara con drogas con vivir en la calle con malas experiencias pero eso te acerca a Bajos de Mena que decís me abrió las puertas me trató de una manera que yo no me esperaba ¿qué pasó ahí con Bajos de Mena? ¿cómo es esa gran conexión que lograste hacer? Mira cualquiera puede decir ese episodio malo para mí fue un minuto de enseñanza aprendí de todo aprendí de vivir en la calle aprendí de de vender en las micros de las drogas de la delincuencia de eso todo eso es sabiduría para mí yo no tengo grandes estudios más que la calle un gran estudio eso me ha hecho la mujer que soy hoy día y por eso si en algún minuto le reclamaba a Dios si es que existía porque ya no creía si existía o no hoy día le doy gracias por todo lo que lo que pasé lo que viví esos sentimientos y esas experiencias me hacen amar mi barrio amar al punto de no querer irme un barrio estigmatizado estigmatizado o sea yo me convertí en la vecina caguinera 2.0 así ¿cómo es? es la que nos gusta porque en Bajo de Mena si alguien necesita un trabajo me pregunta porque tengo todas las empresas alrededor en Alianza unidas y lo que yo les pido a las empresas son puestos de trabajo aunque tuve 30 ollas comunes en pandemia repartí 5200 raciones de alimento yo estoy en contra del existencialismo necesito que eso puedan entender muchas personas para mi dignidad es un trabajo digno que no quede tan lejos de tu casa para poder compartir con tu familia y un buen sueldo un buen trato y eso es lo que estamos haciendo ahora entregamos con nuestra gran empresa UNOCO y con las otras empresas alrededor que vamos consiguiendo puestos de trabajo Melina ¿qué tan importante fue el rol para ti el de la comunidad el de ayudarte con todos estos problemas y cuéntanos también la importancia de hacer comunidad en una sociedad donde cada vez vemos más individualismo o sea las maneras de comunicarnos han cambiado muchísimo antes quizás teníamos un poquito más de contacto ahora quizás con las redes sociales tenemos menos contacto con nuestros vecinos ¿cuáles son los beneficios de crear comunidad y estar en contacto? mira y me voy a detener ahí en redes sociales los mensajes en redes sociales muchas veces nos dividen porque yo voy a leer el mensaje según mi estado de ánimo no lo que tú me quieres proyectar por eso es tan importante la presencia tocarnos vernos conocernos y comunidad no es tan solo en un lugar estigmatizado comunidad no es pobreza nosotros podemos hacer comunidad en todos los lados hoy día le enseñamos al empresario que sí puede trabajar con el barrio y a la gente de mi barrio que sí podemos tener amistad con el empresario no son nuestros enemigos esto no se hace solo el país lo construimos todos y si viene un empresario a tomarme de la mano y crezcamos juntos te voy a acompañar te voy a enseñar yo tengo que aprender de ti tú puedes aprender de mí eso necesitamos eso es comunidad y por eso hoy día yo discúlpeme pero quiero darle la gracia a todas esas empresas que se han detenido a escuchar y saber de Bajo de Mena de nuestra empresa de innovación social donde podemos hacer estas mixturas de artesanía de muchas personas que tienen solamente ganas de hacer algo porque la pobreza a veces se mide mal y la necesidad te hace hacer creativo y ahí es y ahí es donde entramos nosotros porque mira no tenemos grandes espacios culturales nosotros tenemos cárcel en Puente Alto no tenemos un anfitriatro no tenemos mucha cultura y en Bajo de Mena menos que somos el patio trasero pero la plaza de Puente Alto se hace unos festivales hermosos claro pero en Puente Alto Bajo de Mena y Puente Alto se divide por la autopista y de la autopista al otro lado está Bajo de Mena y nosotros para llegar allá no es mucho el tiempo pero tenemos que trasladarnos en micro mucha gente no tiene vehículo para trasladarse no tiene el tiempo en cambio si llegaran estos espacios culturales ahí a nosotros a nuestro barrio de eso nos encargamos nosotros siempre con Alianza de Municipalidad que nos colabora bastante en todos los espacios culturales que podemos traer a nuestro barrio pero estas oportunidades laborales que puedan trabajar en su casa fabricar con su artesanía con lo que ellos saben porque cuando uno trabaja en lo que te gusta no trabajan en un día de tu vida entonces imagínate a las señoras que les gusta tejer que puedan sentarse en su casita a ver el programa Hoy se habla y tejer donde producen para mantener su familia Melina hablando de la creatividad y el momento de necesidad y todo también sabemos que sos una gran reportera tenés un momento que fue un ícono en tu vida que es cuando reporteás desde el centro de salud en Puente Alto en medio de una balacera y en vez de irte te quedás ahí reporte mira veamos un poquito de las imágenes estamos en vivo estamos frente a la pedrolina hay una balacera y vamos a recuertar a los niños que se van a entrar al consultorio vamos a ver salta estamos en vivo estamos en vivo oye Melina tú tienes hoy día bueno ahí estás trabajando para otra señal pero hoy día tienes la vitrina TV esa es mía y que es la vitrina TV la vitrina TV la hicimos para mostrar el comercio local ya tú sabes que ahí entregaron casa nada más entonces nosotros nos hemos encargado de hacer el comercio el radio taxi el sushi la pizza todo se hace desde ahí son nuestros propios vecinos por ende teníamos que tener un espacio para mostrar que es lo que hay Melina tú decías que la comunidad no es solo tu propio barrio y tú lo has mostrado con el ejemplo de acercarte a empresarios extender como el sentido de comunidad más allá de Bajos de Mena y con el ejemplo he logrado grandes cosas no sé qué consejo o qué propuesta podrías tú hacerle a tantas personas que nos están viendo hasta ahora que pueden ser empresarios o pueden ser vecinos que quisieran armar su comunidad también para salir adelante mira primero el sentido de pertenencia es muy importante para las comunidades enamorarte de tu barrio así como perdón soy mala para los nombres la Cote la Cote se enamoró de ese timbre y lo limpió pero también se enamoró del timbre de su vecina nosotros invitamos a enamorarse de nuestro sector de nuestro barrio de nuestras calles a cuidarlo es la única forma de que la comunidad se pueda potenciar con el sentido de pertenencia también el llamado a los empresarios a creer en estos barrios a creer en el emprendedor en ese pequeño emprendedor ya no compremos hacia afuera si tenemos tenemos aquí la joya más preciada que somos nosotros es nuestra artesanía el sueño de nosotros es ir con uno co que así se llama la empresa y lo invito a todos a seguir en nuestras redes sí estamos vendiendo todos nuestros productos en todos los supermercados líderes y a cuenta de todo el país que ha sido uno de los mejores partners que ha entendido y no ha sabido leer y entender nuestro barrio ¿qué productos tiene? bueno tenemos de todo mira desde sandalias ropa maletas ropa interior ropa de cama tazones losas de todo cosas de pañuelos maravilloso cosas de escritorio o sea tenemos de todo una gama de colores de diseño de productos y ahora tienen su propio e-commerce y tenemos nuestro e-commerce que también pueden hacer esas compras porque ¿cuál es el llamado para esta navidad? hacer regalos con sentido con sentido de cooperar con los demás cooperar con la sociedad y con comercio local claro con el comercio local ahora nuestras tejedoras y costureras están también grafiteros están en falabela entonces que estas empresas hayan fijado los ojos en nosotros créeme que nos sentimos muy importantes y eso es una inyección de energía para que los barrios se levanten Lina que mejor que tu ejemplo de una vida dura que ya nos has contado como saliste de ahí ejemplo para personas que están en situaciones muchísimo menos complejas y tienen además más oportunidades para ayudarle a otros a su propio barrio una reflexión a la que nos invitas con tu historia con lo que nos cuentas te queremos agradecer que nos hayas venido a acompañar y yo creo que es una reflexión importante para nosotros de como somos vecinos como armamos comunidad en nuestro entorno y con el entorno más amplio nosotros hacemos una pequeña pausa ya estamos nuevamente con ustedes gracias Melina gracias a ustedes muchas gracias nada como seguir el día con un rico mate pero un mate de Té Club porque si ahora Té Club además de toda su variedad de té suma dos variedades de yerba mate la yerba mate argentina con envase azul y la yerba mate brasilera con envase verde vos se que falas portugués como yo porque ahora en el Té Club encuentras todas las opciones para todos los gustos el Té Club la mesa de Chile el Té de Chile el Té de todos ¡Bravo! ¿Vos se? ¿Viste el medio dato? ¿Vos se? Que falas portugués y tengo respuestas de la encuesta ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué pasó con el aguinaldo? Tengo respuestas de la encuesta Dice la gente ¿Qué pasó con el aguinaldo? Dice la gente que el aguinaldo dice que el 53% dijo no no lo recibo lamentablemente es de nuestro grupo y con un 38% dice sí lo tengo y con un 7% recibe la cajita que le gusta la Cote y con eso nos vamos a mañana nos despedimos ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Eso, eso! ¡Aquí ahora terminé! En el caso de Anita ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Hasta mañana! ¡Chau, chau, 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 chau! Nos vemos mañana a las 3 de la tarde que estén muy bien ¡Hasta mañana a las 3 de la tarde ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete!